Hola, hola chicas, aquí ya finalizando lo último de la gorda, ya estoy en lo último porque ya falta menos para su party. Aquí ya hice las paletitas de Rice Krispies. Estas son las paletitas que hice y ahorita aquí tengo a la loca de la vecina ayudándome a hacer las cajitas de dulces. Pero está de metichona viendo las playeras que le mandaron a mis hijos de Michoacán, su abuelita. Esa se la han mandado su abuelita. Y aquí la Ani que no quiere salir en el video. Aquí ya con todo un cochinero, ya mis pomos listos para poner los dulces para la mesa de postres. Todo un cochinero, como miran un despapalle. Los centros de mesa ya están listos. Y esa es una cerveza que se tomó la borracha de la vecina antes de venir a trabajar. Que si no le doy cerveza, no trabaja. Esos son los otros centros de mesa que voy a poner. Y ahí está Germán ya muy contento con su mamá, que acaba de llegar de Michoacán, que vino al party de la gorda. Y como yo tengo la mesa ocupada con un cochinero, en esa mesa la recibió para que comiera. Esa es la gran mesa que le puso para que comiera a su mamá. La Brianna comiéndose un pan de los que le trajo su abuelita de Michoacán. Y ya cae el enyo escondiéndose porque le da vergüenza la mesa que tiene su papá para su abuelita. Ya, ya, ya. Ok, ahorita les voy a seguir grabando un poquito más. ¿Alguien que queda, ni? Que me quiere mucho. Me trajo esta playera. Oh, los huaraches que le mandó su abuelita Gino a Brianna de Michoacán. Qué bonitos. Y las playeras. ¿Dónde están mis huaraches que me mandó mi mamá? Déjenme, les voy a presumir los huaraches que me mandó mi mamá desde Michoacán. A ver, ¿dónde están mis huaraches enyo que me mandó tu mamá Gino? ¡Vaya, mira! ¿No son esos? A ver, sácalos para que los vean. ¡Ya! ¡Oh, y ahí el enyo hablando con su primo Julio! Un saludo para mi ahijado Julio hasta Michoacán. Y los de la bebé, miren. A ver, déjenme y me pongo mis huaraches. Oh, están bien bonitos, eh. ¿Por qué es el clásico? Estos son los huaraches que me mandó mi mamá de Michoacán. A ver. ¡Hijo de la chingada! ¡Ven cómo corren! ¡Bien perronos mis huaraches! Oh, ¿esos son de tu tía? ¡Gracias, ma! ¡Me gustaron mucho los huaraches! ¡No, que no! Aquí la vecina cuidando a su ahijada y trabajando al mismo tiempo. Porque para eso la quiere su ahijadita. Para que la cuide. No, hombre, me tiene como su chacha aquí nomás con la Rihanna chingado. Vengo de visita, no a cuidarla. Es que Excelsa nada más es la sirvienta, pero aquí sí trabaja la Excelsa. La Ani comiéndose los huevos kinder, que esos no son para ella, esos son para las bolsitas de los dulces. Ani, a ver, presume la bolsita que te mandó tu mamá, Gino. ¿Bordada? ¡Morrita! ¡Ay, voy fruta! Esa es la bolsita que le mandó su abuelita Gino a la Ani de Michoacán para que guarde su celular. Y la... I don't speak English. Ridícula nopaluda. Yo no soy nopaluda. Ahora sí la voy a desgreñar, ¿ok? Dí hi, gorda, diles hola, bravo, hola. A ver, aquí la Ani abriendo otro regalo que le llegó de Michoacán a su hermana Brianna. A ver, Ani, ¿qué es? Tones, Dino. ¿Tones? Sí. Oh, wow, mira, gorda, lo que te mandó, lo que te mandó tu mamá, Gino. Pero se las mandaron a Brianna. Sí, para el vestido de Abby. ¿Es de ese color? Mira, mira, Brianna. ¡Wow! ¡Wow! ¡Otro, otro, otro! ¡Bravo! ¡Uh, uh! ¡Ay, qué hermosa! Mira, Brianna, qué bonito. Está bien bonito. Está bien bonito. ¡Brianna! ¡No! ¡Oh, wow! ¡Mira, Brianna, qué hermosos! ¿Ven por qué? Se enoja mi gorda porque su madrina está loca. Gorda, mira lo que te mandó tu mamá, Gino. No te los quites. ¡Más moños! ¡Más! ¡Wow! ¡Bravo, gorda! ¡Dile gracias, Magino! ¡Vamos, todos! ¡Abajo! ¡Júndale! ¡Puénselos donde caiga! ¡Las voy a agarrar de las grías! ¡Ay, qué le haces a mi princesa hermosa! ¿Qué le haces a mi arbolito de llovida? ¡Mira! ¡Ay, qué hermosa se mira, mi amor! ¡Por favor! ¡El regalo! ¡Otro! Pa' que mire que sí se los vamos a poner. Sí, que sí le gustaron, ¿verdad, Brianna? ¡Ay, el otro! Aquí la Brianna Estrenando todos los moños Que le mandó su abuela de Michoacán ¿Cómo la ven? Hermosa mi princesa Ay, qué hermosa mamá Ok, chicas Gracias, las veo Bendiciones Gracias